La llave olvidada Que aún no sé muy bien en qué nos puede servir este buen hombre Bueno, el caso es que ya veis que ahora me encuentro en Mayula Y es porque otra de las puertas se encuentra aquí en el pozo Lo que hay que hacer es hablar con el tío este de la escalera Perdonad, pero yo para los nombres soy muy mala Montar escalera El caso es que hay que pedirle la más cara Que es la más larga Venga, venga Trabaja un poco Hey, this ladder's not for sale Vale, la más larga Supongo que será esta Vale, entonces Bajamos hasta el final Y aquí veis que hay otra escalera Y aquí está la segunda puerta que se abre con la llave olvidada Bueno, aquí hay unos cuantos cofres En el primero tenemos un herchizo, un vórtice de alma Aquí rama de árbol de bruja Dos armas Y vid campana de árbol de bruja Y en el tercer cofre Y en el tercer cofre Otro hechizo o milagro que es la gran lanza relámpago Y nada Creo que ya está todo aquí Aquí, pues bueno, hay un mensaje Que pues no Otra vez es mentira Por si acaso le doy aquí Vale, bueno Pues esta puerta ya está abierta Ahora voy a por la tercera Que se encuentra en la zona de la alcantarilla Así que vamos a ello Pues ya me encuentro de nuevo en la zona de la alcantarilla Y os voy a enseñar donde está la puerta A ver si se llegará la primera Ya veis donde está la primera hoguera Luego hay que dejarse caer por aquí Donde habrá Venga, levanta, levanta Que me haces perder el tiempo Vale Hay más por aquí Se nota había matado a la primera Vale, hay que saltar a esa zona Ya sabéis, yo y los saltos Voy a matar primero a uno Quieto ya Vale, voy a saltar a ver si lo consigo a la primera Por favor, por favor Matamos a este Vamos a coger también Lo que nos ha dejado Esto ya veis que ya está encendido Estatuas Y bastantes además Vale, he acabado con todas Y aquí está la tercera puerta Que abre la llave olvidada Bueno, aquí ya veis que lo que te encuentras Es un ejército de estatuas Escupidoras de estas Disculpen estas primeras Es que son un montón Bueno, mira Es que no se puede avanzar Lo malo no es que te envenenen Es que no se puede avanzar Mientras te van dando Es un poco incómodo ¡Qué horror! Me voy a decir que igual pasaba corriendo Pero creo que me va a dar igual Bueno, aquí tenemos la armadura entera De Javel Creo que no hay nada más Me voy a desquitar un poco con estas Ya que me voy A la que os den Bueno, aquí Donde hay un poquito de luz Pues nada Ya veis Estas son Las otras dos puertas Que se pueden abrir Con la llave olvidada Y bueno Esto es todo Vamos a ver un poco la A ver, espera Vale, ya se me ha pasado El efecto del veneno La armadura esta Que hemos encontrado ahora Que no se que hago A ver Vale Este sería el casco Imagino que esto Bueno, esta Es lo que es la armadura Los guantes Estos Me imagino que toda la armadura Pesará un montón Y esto Las grebas Pues nada Eso es todo en este vídeo Muchísimas gracias por verlo Y hasta el próximo Hasta luego